Reflexionando Para vivir y ser mejor cada día Es bueno, muy bueno, darse cuenta que cada persona que te encuentras en la vida Tiene un rol muy importante en nuestra propia vida Algunos te ponen a prueba Otros te aman Algunos te utilizan Y otros te enseñan Pero los que son realmente importantes Sacan lo mejor de ti Y te recuerdan que este mundo vale la pena Por ello, amigas, amigos Siempre hay que estar atentos en analizar Y desde luego aprovechar a todas aquellas personas Que de una manera positiva se acercan a nuestra vida Esas personas, amigas, amigos Son las que nos hacen sentir Que nuestra vida tiene un objetivo Y que este mundo vale la pena ¡Gracias!